bienvenidos bienvenidos hola mi gente no te pierdas el show internacional de paula maruri todos los lunes de 4 a 5 de la tarde o la 10 10 am en hecho en california promoviendo arte cultura cines deportes y mucho más y nuestro amigo dijo oiga pregunta quién quiere mucho a su mamá que levante la mano quién quiere mucho a su mamá de verdad bueno todos los que quieran mucho a su mamá que se acerquen acá de este lado por favor acérquense los que quieran a su mamá los que no pueden quedarse para allá los que quieren mucho a su mamá que se acerquen vamos a hacer un tema que es dedicado no es que pocos queremos a nuestra mamá eso es inevitable yo porque quiero mucho a mi mamá pero no estoy aquí vamos a hacer este tema que es dedicado para todas las madres las que están aquí en la tierra las que están en el cielo y todas las que sean mamás también aquí en este salón y yo los invito a que canten conmigo el amor de la madre es el más grande de los amores como es mi mundo cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida de poder abrazar y besar de poder estar con ella es una gran felicidad son momentos imborrables en mi vida todos en olvidarles en mi corazón in olvidarles en mi corazón cuando uno ya no la tiene se arrepiente de muchas cosas todos ya nada pero ya nada no puede remediar tengo remordimiento total aquí dentro de mi ser de las carencias que tenía mis padres y en su momento no los ayudé pedían calor de unos hijos y no llegaba a codijar y el que tiene ese amor de amores todos los corazones el que tiene ese amor el que tiene ese amor cuando uno ya está el meer comiencias que quieran aplausos para ustedes aplausos para ustedes aplausos para ustedes aplausos para ustedes todo mundo bailando aplausos para ustedes aplausos para ustedes El amor me va a ser nacido de los amores Como en mi mundo Uno tiene la dicha de tenerlo en vida No me vengo a pasar y a pisar No yo voy a pisar con ella es la gran felicidad Son momentos indoblables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Aunque una ya no la tiene Que se la tiene, sabe muchas cosas Ya nada no puede remediar Pero ya nada no puede remediar Mejor revocimiento no da Aquí dentro de mi ser De la carencia que tenía en mi padre Y en su momento no lo solté Pedía el valor de los hijos Y no llegaba nunca Y en su momento no lo solté Y en su momento no lo solté Tengo revocimiento total Aquí dentro de mi ser De la carencia que tenía en mis padres Y en su momento no lo solté Pedía el calor de los hijos Y no llegaba a cobrar Y en su momento no lo solté 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 Nunca existirá Nada que se nos parezca Nunca existirá Nada que se nos parezca Y no escucho los aplausos, no escucho, ¿no? Muchas gracias, muy amable Vamos a mandar un saludo para Sonido Cosmos 2000, Músicas Sin Fronteras Claro que sí, vamos a mandar un saludo para mi amigo Jorge González Que anda de este lado, gozando con nosotros Y bueno, vamos a continuar Y vamos a hacer un tema para Mickey Mouse Que anda aquí de este lado Él pertenece a Televisa México, que vino conmigo desde allá de México Para hacer estas grabaciones Y vamos a hacer este tema, este tema que ya es un clásico Y que todo el mundo conoce, así que los invito a que pasen a la pista Y esto se llama Así Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me pongo la cruz de paz ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me pongo la cruz de paz Y mi amor A este mundo y alcanza Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre te haces estar besando conmigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y lo que te voy a olvidar Y si me pongo la cruz de paz Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y quiero volver a pensar Cosí me pongo ¿Cómo recordarme de ti? ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera de verte? Si todo me recuerda a ti Si todas partes Estás tú Y en una rosa de salvos ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? No los oigo ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Fuerte! Tiene el ámbito de los pesados Vendando a las fieles a la cruz ¡Fuerte! 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 Gracias, gracias, muy amable Una pregunta ¿Cómo se las están pasando? ¡Fuerte! Como que no tiene mucha fuerza Segunda oportunidad ¿Cómo se las están pasando? ¡Fuerte! Eso Bueno, vamos a continuar entonces Y vamos a hacer este tema ¿Ustedes se acuerdan de eso que dice ¡Suelta, Elizande! Ok Ya veo que sí se acuerdan Necesito la colaboración De dos chicas que vengan a cantar conmigo Por favor, necesito dos mujeres Que vengan a cantar acá conmigo No se vayan a caer No se vayan a caer de tan rápido que vienen Dice para Jorge de parte del muerto Ellos son de Colonia Ah, de la Colonia Guerrero México Perdón, pero no traigo mis lentes Adelante Adelante, por favor Aplausos para mis amigas que van a subir A cantar Aplausos, por favor, para ellas Que ya vienen a cantar acá conmigo A la gente de la hoy, por favor, aquí Que me puedan abrir este micro Claro que sí, pero la gente de Puebla Bueno, y vamos a... ¿Cómo se llama? Paula Maruri Aplausos para Paula Maruri Ah, mira, la radio de la 1010 Ay, qué honor Y luego tenemos a nuestro amigo que se llama... Alison Aplausos para Alison y para Alejandra Vamos a ver quién canta mejor Aló, aló Y esto se llama... El listón de tus pelos Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando ¿Qué es la cabina? ¡PAGAU! 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 Olvida la mañana Y el orgullo es dejarlo de esperar Que esta noche se puso a mi joven, en la inconsciedad de que estés junto a mí Su vida y la buena niña, y tu orgullo al temprano de fuera Y sus naves se nos abrieron para decirme el deseo y el dinero Tu sueño, el visado en tu pelo, el pared y el vestido sobre tu cuerpo, la verdad de a mí Que veré, me perdonan en tu piel, me quitando un arroz en tu cuerpo, provocando tu amor Te apagaré la luz, no me puedo crecer más, aprenderé de ti hasta el final Póngate a mí, tus labios, hazme tuya de una vez Que paciente estoy de ti, en la sensual ahora siempre soñé Toda la gente que está parada y la gente que está sentada Todo el mundo cantando el islam y sus velas, no haya fuerte Y dice Pues mi infancia se meészó el suelo ¿Qué? Todo el mundo bailando Esto va dedicado para todas las mujeres que tienen 17 años ¿Cuántas hay? Aunque sea aquí en Estados Unidos Que tengan 17 años, no importa Y esto es así Vamos con las palmas A mí no sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que en el oficio se da un Es jovencita y ella es mi novia A mí no sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que en el oficio se da un Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia Amo su terror Fue su primer novio Fue su primer amor Amo su inocencia Fue su primer novio Fue su primer amor Me abrazo, me abrazo Me empiezo a pensar Me estar de miedo Y no me querido a tu familia Me he sentido situación así Que en su vida Así Que en su vida Que en su vida Que sientes el amor 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 Es callada Y ya que no sé Que se tiene la mirada Como de la mano Que sientes el amor 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 Gracias por ver el video.